La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, a ver, este año que el Barça, Liga, Champions, Copa, ¿cuáles son los objetivos reales para esta temporada? Bueno, los objetivos siempre son los mismos, ganar, intentar siempre hacerlo bien con un gran juego, que es una de las premisas de nuestro club y sobre todo intentar llegar a lo máximo. Esta temporada las cosas han empezado muy bien, pero queda lo más difícil y los rivales que vamos a tener nos van a hacer sufrir muchísimo. Bueno, hay que seguir luchando hasta el final. Mucha suerte. Gracias. Un fuerte aplauso.